Voyendo a Notre Dame y a ver si podemos tomarse todo. ¡Adi! Hola amigos, ¿cómo están? Perdonen que se te han despeinado mi peluca, pero es que el traje me lo entregaron mal, la peluca me la entregaron horrible, entonces fue más que intenté peinarla, no pude, pero bueno. Hola mis mayores agropecuarios, ¿cómo están? Bienvenidos a el video del día de hoy, yo soy Sanchan, ahí anda Ari en cosplay, adelante anda creador. Vamos corriendo a los boards porque ayer me pasó algo horrible, o sea, veníamos en el metro y de verdad, o sea, se los voy a contar en otro video, pero fue una historia horrible, me terminaron sacando el teléfono y me di cuenta que me lo sacaron, o sea, pero pasaron como más cosas después de eso que de verdad fue horrible, no sé cómo salimos con todas nuestras cosas, a excepción de mi teléfono después de eso. O sea, tuve que venir por un teléfono porque los boards no me dijeron entrar a cámara y pues realmente lo quería grabar con ustedes, tuve que ir a comprar uno, digo, lo que me hace sentir mejor es de que el otro estaba rayado y ya, es lo único que me hace sentir bien y ni siquiera tanto. Pero pues vamos a los boards, van a estar increíbles, ayer tuvimos la oportunidad de ver todo lo que va a haber, o sea, lo vimos antes, pudimos ver el ensayo de lo que fue todo el opening, que probablemente ustedes ya lo vieron que está increíble, ya saben, sale el pequiquí, vimos todo, o sea, todo es puro holograma bellísimo y también pudimos ver, ¿cómo se ve más? Ah, sí, conocimos a los jugadores de Fan Plax y también a los de G2 y nos firmaron cosas, pero ahí luego les están enseñando la camisita, así que pues en lo que tomamos este viaje, que creo que de hecho, bueno, lo menos la cámara se ve chingada. Este, vamos rumbo al evento. Bueno, ya venimos entrando, hemos llegado y creo que por aquí es donde tenemos que pasar nuestro ticket, entonces yo no traigo nada, eh, entonces, o sea, solo traigo la cámara. Sí, aquí está la presentación. Entonces, bacana. Adiós. ¿Qué voy a hacer? Se ve hermoso. Obviamente haciendo Europa, la gente apoya YouTube. A ver, los chinos. Fue ayer cumpleaños del Top Laner. Yo quiero enseñarles de aquí cómo se mira. Aquí de este lado aparecen los de YouTube. Y allá aparecen los de G2. Entonces ahorita que lo piqué... ¡Ah, no sé, ahí está! Ahí está el Tamquén. ¿Qué tal nos queremos ver? ¿Qué tal nos queremos ver? Es una vez más espera, muy interesante. ¿Qué tal nos queremos ver? ¿Qué tal nos queremos ver? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ahí dice, yo venía sin la parte que se le va añar. ¡Ahí está bien, está sin la suerte! ¡Es muy bien, está bien, está sin la suerte! ¡Y a venía venir donde me desayas! ¡Esto de la suerte! ¡Primero juego chavos! ¡Mieros! ¡Quien pasó! Pusieron una pausa técnica, parece que el top laner tenía como un problema, entonces lo están intentando arreglar, pero realmente la gente aquí como que vean, tienen como cosas por ser relleno, vean, apareció este hombre en el escenario, ¿qué onda? Y además la gente lo hace muy a menos. Bueno, chavos, vamos por el palco de Facebook Gaming porque no estábamos en la lista, pero pues ya nos hicieron el favor de ponernos, o sea, sí estábamos, pero como que en esa lista no. Entonces, pues ahora vamos rumbo con ellos para saber, pues, irnos con todos, ¿no? Con todos los que vienen de Facebook Gaming. Y pues después de estar allá abajo, ahora estamos en el palco de Instagram y Facebook video lo hacen. Guapmos no nos querían dejar subir a vez, la verdad la seren a la final, el de las las germanas directas, kooseo. No nos dejamos ir a la calle... No, no, ya siquierareas para pasar... Pero vean, vean la vista. De hecho nos regalaron varias cosas Nos regalaron un gorro de chingas Y también nos regalaron Una edición como coleccionable De Louis Vuitton Porque al lado de nosotros estaría en el de Louis Vuitton Es ahorita de tener un parco de chingas La verdad es una edición Tenemos comida, bebidas Todo, todo Pues vean nomás que bonito nos trata Aquí Facebook, Heiming e Instagram Qué rica, vean su comida Carnita, tuvimos sandrichitos Aquí estamos con varios de Facebook Game en España Ahí está chincheto Aquí tenemos como comida Y por acá vean está como todo lo de Instagram Está súper bonito Miren a ver por si quieren ver como me traje Pues algo así Algo aquí está así como puesto Me lo he puesto porque la peluca la tengo que cambiar El asunto de Instagram Ahorita vamos a tomar algunas cocinas por aquí Pues bien chicos Ya salimos de los worlds Pues no ganó G2 Era algo obvio Porque realmente Era Pues sabíamos Las estadísticas decían que iba a ganar Funflags No sé cómo se pronuncie Era Y pues ya venimos todos realmente destrozados Ahí viene Adi Ay, se ronó el el borde Y pues nosotros ya estamos en nuestro hotel Y mi celular ahora está sonando Porque me están llegando Que por cierto Mi hotel está horrible De verdad Lo van a ver mientras llego allá Tuvimos una bonita escena Con Facebook Gaming Que de hecho quiero agradecerle muchísimo A Riot A Juega a LOL Y a Riot Latam Que nos ayudaron a conseguir entradas Les digo que nos dieron como un tour súper bonito Dentro de la sofía O sea de cómo se llaman todos los worlds Pudimos verlo Y también a Facebook Gaming Por ayudarnos también a entrar por la rique escena Instagram Fue muy divertido A Instagram Tuvimos un palco muy bonito ¿A poco no? Sí, la verdad es que sí Nos trataron Increíble Muy buen trato La gente es otro nivel Era No manches Adi No sé Qué mal pedo güey Pero bueno Este es nuestro desmás ¡Ay no enviándome! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Pues bien chicos Ya es el siguiente día Y pues obviamente Como estamos en París Pues no nos íbamos a quedar Nada más ahí en los worlds Así que hoy venimos al look Básicamente esto es un museo En donde exhiben como el David Creo que el David Bueno según que no dura exhiben el David Oh, sí, sí Completamente Lo estoy buscando También la Mona Lisa La Mona Lisa es muy clave Entonces vamos a buscarlas Vamos a verlas un ratito Y pues así Para que sepan lo que hemos vivido O sea Entonces ya no tenemos a los worlds Tenemos que buscar cositas De hecho la Torre Eiffel También la tenemos en pendiente Porque nosotros no la vimos Porque no la vimos toda Pero le pedí ahí matrimonio a Ari Ah, es cierto Yo lo vi Yo lo testifique Yo canté y todo Por cierto chavos Creo que se me olvidó decirles Pero hoy amanecí enferma Y Ari me cuidó Me dio pastillas Y amor Y mucho amor Y pues yo tengo gripe Y me siento destrozada O sea Llevo un momento en el que dije No voy a ir Uno en el chat Y se va a morir Y se cura con besos A huevo De hecho ya vieron nos besamos Tenemos las bocas moradas Un poco a poco Vamos entrando aquí En donde al parecer está La Mona Lisa Mientras les digo Vamos entrando Y vos sabía que vieran El techo conmigo Wow Todo es increíble O sea Aquí hay varias pinturas Disculpen La verdad es que No sé mucho de arte Pero la verdad es que Admiro mucho el trabajo De todos estos pintores Es increíble O sea Para que se conserven Como muchas de esas pinturas De estas esculturas En la actualidad O sea Es porque Bueno Además de que tienen Casi siempre como Un trabajo de restauración De todas maneras Es como Increíble Vean chavos Hemos llegado por fin Al puerto de la Mona Lisa Pero creo que vean Antes de este Cuarto de atrás O sea Es impresionante Y obviamente por aquí Obviamente Está lleno de gente Y obviamente Para pues ir a ver A la Mona Lisa Tenemos que formarnos Porque vean Está allá atrás Ahí está Entonces Nos tenemos que formar Nos vamos a formar Mira Va Nos vamos a formar Para intentar verla Como un poquito más De cerquita Pues esa es la Mona Lisa Uno pensaría que es un cuadro Un poquito más grande Pero la verdad Dice que no O sea No está tan grande Pero tengo que estar tan pequeño Es interesante Poder venir a ver Poder venir a ver Como estas obras Eh señor No se metan Ni toma Oiga Entonces nosotros Como dicen Con pernuchito Dijo Monchito Porque te dejan Como un super ratito Estar ahí Vean Por ahí anda la Mona Lisa Solo es como un mini ratito Que puedes estar Para tomarte tu foto Sí Y pues nada O sea igual está como Padre La fila es súper corta O sea Hace como 10 minutos Y pues nada Ya nos tomamos Nuestras fotos Quedaron perras Con chingonas Ay wey O sea Aquí vean Hasta los techos Están totalmente Pues 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 llenos de obras Mi papada Hola chavos ¿Cómo están? Vean que la mercancía Aquí también es como Súper importante O sea Tienen acá un chingo De cosas de la Mona Lisa Literalmente Pero Por cierto Todo carísimo Vean Hay como postales Esto lo podría poner En mi casa O sea Pero tienen un chingo Pero un chingo De cosas Vean Hasta hay legos De la torre Vean legos Aquí de la torre Eiffel Wow Museo del Louvre Vean Les digo Hay muchísima mercancía Pero pues Por cierto Todo está caro Y la verdad Ya me quedé pobre Después de perder Mi teléfono Y tener que haber Comprado otro Imprevistamente Digamos que Mucho dinero No nos queda Si quieren donarme Algo Pues ya saben Pueden donarme En mi cuenta bancaria Que les estoy dejando Aquí abajo En la descripción No, no es cierto No se crean Estoy bromeando Con ustedes Bueno Compré algunas cojitas Que llevo de recuerdo Para mi familia Este Entonces compré Como un globito De De esos Bueno Como una estera Miren Miren Se los voy a enseñar No lo voy a sacar De la Una huevona Pero miren Compré uno de estos Está bien bonito Está en una torre Como en medio Y también compré Una Una libertad Como de la Mona Lisa Que pues Le llevo de regalo A mi abuelita Que espero que le guste Mucho Este es el mejor burrito Que nunca me he Llevo Yung 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 Por allá Está el loop Que es la pirámide Y nada Súper bonito Este es el mejor burrito Que nunca me he Llevo Yung 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 Chicos Hay algo muy gracioso En el museo Y es que nos acabamos De dar cuenta O sea Yo ya había visto gente Caminando como Con Nintendos De ese Yo dije Ah pues Que chingón No Ah pues Que chingón Igual y vienen Acompañando a alguien Y no les gusta Como tanto el arte Pero de repente Empezamos a ver A mucha gente Como ellos Y con audífonos Y entonces Me empecé a preguntar Pero es que Estos son audiolibros Y entonces aquí O sea Te rentan como Unos Nintendos 3DS Que son audiolibros Entonces está como Muy 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 interesante No sé Qué gracioso Ver aquí Como cosas con Nintendo Miren por ejemplo Ella allá atrás Trae uno Lo traen como colgando Y les dan como Unos audífonos Para que puedan Pues no sé Escuchar ¿No? Como si Igual Escuchar perreo Y ellos jamás lo sabrán Tu perreo argentino Tu trapa argentino Por favor Miren Eso es lo que les digo La señora Vean Vieron Tiene un Nintendo 3DS Vean Ahí va otro Vea otro Ya vieron Tiene Nintendo 3DS What the fuck Y después de años Por fin Encontramos acá A la Venus de Milo Vean O sea Hay muchísima gente Muchísima O sea No nos podemos Ni siquiera poner de frente Para poder verla Y aquí está La Venus de Milo ¿Qué tal? Entonces aquí básicamente Es en donde Están los Nintendos 3DS Con los audífonos Entonces vean Ahí va saliendo su objeto Con su Nintendo 3DS O sea Guau Y no estoy segura Creo que ni siquiera Tienen un precio O sea Básicamente tú puedes Hacer aquí la fila E ir por tu Nintendo Y ah De hecho ya dicen Los idiomas que vienen Que parece que vienen Alemán, japonés Italiano O hay quien sabe En coreano también viene Y quien sabe En qué otros idiomas Supongo que en español E inglés debería de Pero la verdad Es que es un museo Súper bonito Ahorita estamos aquí Abajo de la pirámide Que por cierto Cuando tuviéramos nuestra foto Allá eh Y pues nada O sea la verdad Es que el museo Es hermoso O sea Me gustó bastante Y eso que casi No me gustan los museos Eh Ya salimos del museo Y venimos a ver Notre Dame Pero pues ya saben Se quemó Se reconstruyó No quiero ver a feministas Insultándome aquí Porque veo muchas Insultando que Notre Dame Que qué bueno Que se había quemado Entonces no las llevo insultando Pero pues nada Esperemos que La puedan reconstruir bien Un dato curioso Es de que van a ocupar El juego de Assassin's Creed Para la reconstrucción De Notre Dame Y pues nada Bueno De menos la podemos ver De lejos Chequen chavos ¿Se acuerdan de El Puente de los Candados? Bueno Como muchos ya sabrán Pues lo quitaron Porque pues obviamente El peso era demasiado Entonces la gente En realidad Los pone en cualquier lado Por ejemplo Esto nada más es como Como una subidita Y anda creador Ni siquiera es Ningún puente Ni nada Porque pues el problema Es de que luego Pesan demasiado Y pues no queremos Que se caigan puentes ¿Verdad? 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 No sé Está cool ¿No? Vean atrás Podemos ver Cómo se están reconstruyendo Notre Dame Y a ver si podemos Tomar este tour ¡Andy! Pues bien chicos Hemos comprado un boletito Que nos costó 17 euros Nada más es para un día Pero puedes subirte Las veces que quieras Y te hace diferentes paradas Como en estos lugarcitos de aquí El anual cuesta 60 euros Y el de dos días 19 se supone Según yo Ese de ahí debe ser Nuestro barco Pero no parece Como que se vaya a parar Euros Vamos a pedir comida Porque pues al final No se paró Nuestro barquito Pero ahorita iremos Pedimos nosotros salsa Ari pidió Omele du fromage Y hasta nos trajeron Salsita Tabasco Nos han atendido Súper bonito aquí Hay gente que nos trata feo Pero por ejemplo Hay gente bonita Que hasta nos cantaron Al traer la comida De verdad que sí De verdad que sí O sea Le pueden preguntar ¿Qué tal se han tratado? Sí Pero aquí no Hasta nos cantaron Aquí hasta nos cantaron Nos trajeron tabasco Todo Todo Rico Rico, rico Euros Pues bueno Ahora sí Ya llegó acá atrás Nuestro Nuestra troca Batobús Tracadero Primero sale la gente Y después Supongo que entramos nosotros Aquí El amable señor De ahí Nos va a recibir Nuestros boletos Les digo Primero Bueno No tan amable Bueno El don que se ve enojado Ahí adelante Pues Aquí vamos Aquí vamos pasando Vamos subiendo Tengo mucho frío Bueno chicos Hemos llegado a nuestro destino final Que es la torre Y hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Que espero que les haya gustado Toda esta experiencia De los worlds Todo lo que vivimos Este fue uno de todos los días Que estuvimos turisteando La verdad es una oportunidad Súper bonita Y como dije Muchas gracias a Facebook Gaming Instagram Y también a League of Legends Land Por habernos ayudado A conseguir boletos O sea Todas las extensiones Bonitas que nos dieron Nos la pasamos Muy 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 increíble Por allá Ari está conmigo En mi luna de miel Creador que vino De colado En nuestra luna de miel Y pues nada chicos Yo me despido No se olviden de darle like Suscribirse Compartirlo Y en mi La campanita La campanita Importantísima Buenísima Y también No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Que les estoy dejando aquí abajo En la descripción Yo ya me tengo que bajar de aquí Pero ya saben que los amo Bye Compartan y suscríbanse ¡Suscríbete al canal!